Yo como soy internista pues empiezo con la medicina interna y es también porque nos acostumbremos todos un poco al tema de discutir un artículo en el buen sentido de la palabra de la discusión para aprender a leer un poquillo también entre líneas. Nos hemos acostumbrado a leer las conclusiones y el astra y muchas veces nos olvidamos de cosas importantes que están ahí subyacentes dentro del artículo y así se hace un poquito más ameno leerse estos artículos que a veces son un poco difíciles de leer. Entonces, bueno, voy a preparar una presentación de Powerpoint presumiendo un poquito el artículo y también comentando mis impresiones personales y luego pues si queréis ya abrimos todos las cámaras y los micrófonos y discutimos el artículo y lo comentamos, ¿vale? Así que voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Se me oye bien? ¿Me escucháis todos bien? Aunque se va a ponerlo por el grupo. Sí, María, se escucha bien y se ve tu pantalla. Vale, muy bien. Bueno, pues voy a presentar, es un artículo, bueno, relativamente antiguo porque no es de este año, es del 2017, del grupo de, bueno, es un estudio multicéntrico que se hace entre una universidad americana, la Universidad de Purdue, y la, bueno, uno de los hospitales más importantes del mundo y que está también en Estados Unidos, en Kentucky, que la parte de medicina interna la lidera Nathanael Slovis, que es uno de nuestros papas internistas, con lo cual, simplemente viendo los autores, pues sabemos que tiene que quedarse en un artículo bastante importante. También vemos que se mandó en julio, en el 2016, se revisó en noviembre y se aceptó en enero. Esto, para una revista como la Journal of Veterinary Internal Medicine, que tardan bastante en revisar, que tarden solo tres meses en aceptar un artículo, es porque debía estar bastante bien escrito, obviamente. Los autores hacen una breve introducción comentando, bueno, que es la plegulomonía en el caballo, que es, bueno, un problema bastante común. Hablan también de los factores de riesgo, ya se ha hablado de esto en muchos artículos, siendo quizá el más importante en transporte, estos animales que después de realizar ejercicio, pues se atan con la cabeza en alto. Y eso, pues sabemos ya que es un factor muy importante a tener en cuenta cuando un caballo presenta fiebre después de un viaje. Nuestro primer diagnóstico diferencial, pues siempre es plegulomonía, ¿no? El ejercicio con apertura de las vías respiratorias altas, sobre todo el ejercicio de alta intensidad, como las carreras, también es un factor a tener en cuenta, la anestesia general, que pones un tubo endotraqueal y inhibes, ¿no?, las defensas de la tráquea. Y infecciones víricas de vías respiratorias altas, como la influenza o el herpes, pero no la forma neurológica, la forma respiratoria, pues son factores que también sabemos que influyen, ¿no?, a la hora de padecer pleuromonía. Los signos clínicos asociados a la pleuromonía, por otros artículos que se han realizado previamente, pues son el principal, la fiebre, o caballos que están tristes y tienen anorexia. A veces vemos pleurodínea, taquicardia, taquicnea, y en ocasiones de estar ganasal, pero no siempre. Fijaros que no hablamos de tos, no son caballos con una disnea o un distrés respiratorio muy marcado, y la mayoría de los caballos vienen remitidos por fiebre. Las pruebas más comunes son las pruebas de diagnóstico por imagen, principalmente la ecografía para el tema de las pleuromonías, y para hacer un diagnóstico pronóstico y también elegir el mejor antibiótico, pues hay que realizar una evaluación citológica. El cultivo microbiológico es fundamental para poder instaurar un tratamiento adecuado y se ha visto que la mayoría de las pleuromonías está implicado en estresococusecti, que ya sabemos que es un organismo nosocomial de las vías respiratorias altas y que cuando tenemos un problema de inmunidad en la tráquea, pues esto favorece que las bacterias, en este caso de las vías altas, colonicen las vías bajas, las que viven allí. El tratamiento convencional que se ha descrito previamente y que todo el mundo es el que usamos, pues antibióticos antiinflamatorios, delenajes, fluidoterapia, suplementación con oxígeno, tenemos opción de hacer gasometría, terapia nutricional en estos caballos que no comen y en última instancia toda la costumía en los caballos que no responden al tratamiento médico. Según el artículo que revisemos, pues vemos que la tasa de supervivencia varía de casi un 50% a casi un 100%, dependiendo del estudio, y vemos pronósticos deportivos que lo mismo, varían desde un poco más del 50% al 60%, aunque la mayoría de los estudios que hablan de pronóstico deportivo hablan de caballos de carrera. Los objetivos de este trabajo es básicamente describir en distintos parámetros, incluyendo historia química, motivo de consulta, etc. Y bueno, qué complicaciones han encontrado en un número bastante importante de caballos con pregonomía. Y los autores establecen como hipótesis que la presencia de anaerobios y la presencia de laminitis en los caballos está asociada a un mal pronóstico. Como ya se había descrito sobre todo el tema de los anaerobios, en estudios previos se había visto que caballos que tenían cultivos positivos anaerobios, pues tenían peor pronóstico que aquellos en los que no había anaerobios implicados. En el material y métodos se utilizan diferentes test estadísticos con un nivel de significación menor del 0,05, dependiendo del tipo de variables que se utilizan uno u otro. Cuando las variables se distribuyen de forma normal, pues se utiliza un h cuadrado o un fiser. Cuando los datos no se distribuyen de forma normal, utilizan un grupo que son test y para ver si los datos se distribuyen de forma normal o no, usa piro. Incluyen 97 caballos con un rango de edad de entre 2 meses y 29 años de edad, que el 31% había realizado un viaje recientemente. Los caballos, el criterio de inclusión fue que tuvieran efusión pleural, unilateral o bilateral y signos de SIRS con cultivo bacteriano positivo. Los autores encuentran que los signos clínicos más frecuentes fueron la letaxia, principalmente después la taquicardia, taquinea, fiebre, aumento de relleno capilar y en algunos casos hemadentral. Además, incluyen valores laboratoriales, dematología bioquímica, incluyendo el fibrinógeno y encuentran que el parámetro que más veces o en más caballos ha visto alterado es el fibrinógeno, casi en un 80% de los caballos. Hacen cultivos tanto de aspirado trastraqueal como del exudado que obtiene mediante toracocentesis y encuentran que un 68% de caballos tienen cultivos de bacterias aerobias en el aspirado tracheal y un 38% en la aerobias. Y en el fluido pleural, un 84% de caballos tenían bacterias aerobias y un 29% tenían presencia en aerobias. Por orden de prioridad o de bacterias más frecuentes aisladas, lo que más encuentran es streptococcus X o epidémicos, como en los estudios previos. Los acinobacillus también se ha visto que está frecuentemente implicada incluso en combinación con los streptococcus y luego otros como folio, estafilos y pseudomonas o eclesiela. El tratamiento, el 100% de los caballos que se incluyen en el estudio recibieron antibióticos, siendo la combinación más frecuente la penicilina en la gentamicina, en más del 80% de los casos. Además, más de la mitad de los caballos recibieron metronidazol y un poco más de un 10% en reclossacina. También, casi un 100% de los caballos recibieron tratamiento antiinflamatorio, todos ellos con flumixime ilumine. Y luego, otros tratamientos dependiendo de los casos que consistieron en cristaloides, crioterapia, protectores gástricos, heparina fraccionada, oxígeno, profilaxia digital, crioterapia con hipotermia o con terapia de soporte en los cascos. También, casi un 80% requirió toracocentesis y la media de litros obtenidos fueron 8 y en un 11% de caballos se requirió hacer toracostomía en aquellos en los que consideraron que había accesos bien formados o que no se podía drenar bien el fluido y la fibrina imperial drenación. En estas tablas, bueno, vemos los distintos valores, las medias de energía y vemos que hay parámetros que efectivamente son muy diferentes. Por ejemplo, el valor de hematocrito, ¿no? Vemos que la media en los supervivientes es de 36 y de 45 en los no supervivientes. Sin embargo, pues no se ha visto que haya, que sea un factor de riesgo, ¿no? Para la supervivencia. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en el rango, en la desviación estándar, la varianza es muy ancha. Tenemos que una variación en los, por ejemplo, en los supervivientes de 24 a 63 y en los supervivientes de 27 a 67. Entonces, con esas variaciones estándar, pues hace que la estadística no sea significativa y no podamos tenerlo en cuenta a la hora de establecer estos valores como marcadores de pronóstico. Además, cuando hacen, cuando hacen el estudio, ¿no? De que, con cuánta posibilidad un caballo va a morir, dependiendo de los valores obtenidos para los distintos parámetros, se encuentran que la creatinina es el valor pronóstico más importante, ya que tener una creatinina por encima de uno aumenta hasta cinco veces las posibilidades de no supervivencia, lo cual es bastante alto. Y esto, pues no se había comentado previamente. De los 97 caballos, pero antes está al revés, que se hospitalizan, que solo 65 sobreviven, un porcentaje bastante alto. Las principales complicaciones de diarrea, que la diarrea es asociada presumiblemente al uso de antibióticos, pero no encuentran que estas complicaciones estén asociadas con la supervivencia. De los caballos que consiguen hacer un seguimiento, que son el 66%, todos vuelven al mismo rendimiento deportivo anterior, según los autores. Las variables que encuentran asociadas a la supervivencia en este trabajo son las concentraciones de creatinina, que como veíamos en la tabla, el aumento de, por encima de un miligramo de decilitro, el riesgo de muerte se multiplica por cinco. Y como factor positivo, la toracotomía, que disminuye la probabilidad de muerte. En cuanto a los resultados del cultivo microbiano, los autores concluyen que el aspirado trastraqueal es mucho más sensible para obtener muestras significativas que el fluido pleural. Y que además los cultivos de las vías altas difieren de los cultivos que se obtienen en el espacio rural, en el hidropebral. En la discusión, también en la parte de resultados, una cosa importante o interesante que llegan a la conclusión de que los anaerobios no están asociados a peor pronóstico. Algo que ya había en la hipótesis, se consideraba que sí, ya que hay estudios previos que decen que los anaerobios están asociados a mal pronóstico. Tampoco encuentran peor pronóstico en casos de laminitis y cromboflevitis, que en estudios previos también se había visto que la laminitis era un factor pronóstico negativo. Y claro, las limitaciones que comentan los autores es que es un estudio retrospectivo y se pierden datos, por ejemplo, datos de seguimiento, gasometrías que no están apuntadas en las fichas clínicas, etc. También falta de seguimiento más a largo plazo y que algunos animales no recibieron a lo mejor el tratamiento adecuado o tuvieron que ser eutanasiados por restricciones económicas. Las conclusiones de los autores es que básicamente la gravedad de la deshidratación que se ve reflejada por el aumento de la creatinina es un factor predictivo para la supervivencia en caballos con pregunumonía séptica. Que consideran que para aumentar la sensibilidad de los cultivos se debe realizar aspirado traqueal y combinarlo con un cultivo del fluido pleural y que la toracotomía se debe considerar como un tratamiento de la plegunumonía en los casos de los caballos que no responden al tratamiento médico y las terapias convencionales. Mi comentario crítico es que, bueno, en este estudio creo que las edades que incluyen son demasiado variables. Es muy heterogéneo para el estudio epidemiológico ya que incluyen potros de dos meses hasta caballos de 30 años, con lo cual creo que el pronóstico, el tratamiento y la etnología varían mucho con la edad. No es lo mismo un potrito de dos meses, por ejemplo, a la hora de recuperarse y a la hora de tener una larga vida deportiva que un caballo ya geriátrico, por ejemplo. También la variabilidad en años, tres años de estudio que hacen que los equipos cambien, cambian los equipos, los ecógrafos, cambian los equipos de los analizadores automáticos, cambian la gente que trabaja en los sitios, con lo cual se están metiendo muchas variables que no se han tenido en cuenta en el estudio estadístico. Creo que lo del pronóstico deportivo también es muy ambiguo porque hablan del mismo rendimiento deportivo que antes de la enfermedad, pero están incluyendo, llegó a reproductoras, potros, un potro de dos meses, cómo va a volver a su mismo rendimiento deportivo de antes de la enfermedad, ¿no? Creo que aquí, pues, a la hora de valorar el rendimiento deportivo hubiera sido más interesante valorar las salidas a pista en los caballos de carreras o las ganancias, ¿no? Que es muy fácil hacerlo en caballos de carreras. Además, este artículo, aunque es del 2008, no valora, pues, las últimas tendencias, por ejemplo, en el tratamiento de la pluronumonía, como es el uso de fibrinolíticos, como el TPA, ¿no? El activador tisular del plasminógeno. Este artículo, como hemos dicho, que es del 2017 y, sin embargo, en el 2015 se publicó una serie de artículos que se publicaron juntos también en la Journal of Veterinary Internal Medicine del equipo de Pensilvania. Que, bueno, el primero de estos dos artículos era la asociación de la fibrina, bueno, pues, está asociada con la mortalidad. Ellos consideran que uno de, o el más importante factor pronóstico para si un animal va a sobrevivir o no para el pronóstico deportivo es la presencia de fibrina. Y el segundo, que yo creo que es el más interesante, es que en 25 casos utilizan el TPA en vez de hacer terracostomía. Y lo que, bueno, llegan a la conclusión es que mejora mucho el pronóstico de los caballos que ya tienen neumonía fibrinosa. Entonces, bueno, esa ha sido un poquillo mi conclusión un poco crítica, ¿no? Aunque el artículo, desde luego, es un artículo muy bien escrito y con un número de casos muy alto, muy interesante de leer, pero, bueno, con sus limitaciones como todos los artículos. Así que voy a dejar de compartir pantalla y, si queréis, empezamos la discusión. Muchas gracias, María. Vale, voy a hacer un poquito de voz. Tenemos ahí Marroquette que está viajando, pero quiere hacer una pregunta, ¿vale? A ella le gustaría saber la opinión, la experiencia de la gente en cuanto cuál es realmente el mejor momento, si lo hay, para hacer una toracotomía, más o menos resección de costillas. Tenemos que esperar al último momento y, como comenta María, debemos quizás pensar en terapias fibrinolíticas no como último recurso, aunque no sé si ahora sí es económicamente accesible. Vale, pues, bueno, María, ¿alguien quiere participar? No, yo participo encantado, pero como estoy hablando yo todo el rato, a ver si alguien... Yo hablar de mi experiencia en la parte de resección de costillas y demás. Realmente todo esto, los casos en los que lo hemos hecho, lo hemos hecho en casos en los que ya estaba todo muy avanzado y lo que era a través del tubo de teoracotomía, que no podíamos llegar a drenar y, bueno, pues no llegaba... era casi muy forzoso, ¿no? Pero lo que sí que he visto es que todos esos caballos en los que se ha llegado a hacer han sido caballos que luego ya han sido totalmente retirados y no han retomado su función atlética. La verdad es que desconozco si hay algo en la literatura que hable de esto a largo plazo, ¿no? De aquellos caballos que hayan tenido ese tratamiento más avanzado. En algún caso intentamos las terapias fibrinolíticas, lo que pasa que lo que comentas, donde yo trabajaba eran completamente inaccesibles y no todos los propietarios estaban dispuestos a gastar ese dinero. Sí, yo, mi experiencia con las teoracotomías, las que he hecho tanto aquí como allí, claro, allí eran caballos de carreras y eran básicamente sementales, porque si no tampoco llegaban al punto de querer intentarlo. Aquí han sido todos caballos de rejoneo, la mayoría, y algunos han quedado con fístula. Bueno, que han seguido trabajando, yo no sé hasta qué punto me subiría en un caballo de rejoneo con una fístula, ¿no? Pero el hombre se subía en el caballo, es uno de los últimos que recuerdo. Y también hemos tenido así de espectáculos y tal, esos son los que recuerdo de toda la costumía. O sea, la verdad que a mí personalmente me parece extremadamente desagradable, porque meter la mano y quitar ahí el pulsa ahí con la mano y meter una manguera siempre me ha dado bastante impresión, ¿no? Pero bueno, hay un artículo, me parece que en una Veterinaria Sargeri, sobre el pronóstico de los caballos con taracotomías. Bueno, a lo mejor no es de la Veterinaria Sargeri, yo tampoco leo mucho de la Veterinaria Sargeri, pero no decían que el pronóstico era bueno. Lo que pasa que, claro, es la selección de casos, ¿no? Tú no haces toda la costumía a todos, haces toda la costumía a lo mejor a los que tienen cierto valor sentimental o quieres dejarlos como semental, que a lo mejor no tienes este nivel de pronóstico deportivo, ¿no? Y sin embargo yo con las terapias con TPA estoy encantadísima de la vida. Lo he usado, bueno, lo he usado en todas las cavidades corporales de una vidocibrina, incluyendo pericarditis fibrinosa. Y la verdad que los resultados han sido muy buenos. Eso sí, claro, es muy cara. ¿Cuál es el precio de aquí en España, más o menos? ¿Tú sabes? Sí, para un lavado unos 500 euros. ¿Las utilizaron abdomen? Lo he hecho en abdomen, sí. ¿Y con qué resultados? Genial. Una yegua, pero una yegua, vamos, una yegua que operamos con una cesárea, el potro estaba podridito, y hizo una peritonitis de, pues, o sea, de petir el tubo y salía blanco lechoso. De esto que la máquina colapsaba contando los blancos. Y el dueño quiso intentarlo y fue espectacular. O sea, ha sido lo más espectacular eso y la pericarditis fibrinosa. Bueno, la verdad que las pleuroneumonías son agradecidas, pero mira, ahora mismo tenemos una en el hospital que tenía una fístula pleuropronquial y no hemos podido hacer lavados. Y vea, se ha inventado ahí con una bomba de aspirado. De estas, la ha dejado ahí pegada a la yegua y la verdad que ha ido muy bien también. También es verdad que no tenía muy compartimentalizado. Yo creo que eso es importante, ¿no? A la hora de decidir cuándo hacer, poner TPA o cuándo poner, hacer toracostomía. Y es, o que tengas un acceso, la toracostomía, que tengas un acceso, como dicen los autores, muy localizado, que puedas quitarlo sin problema. O que tengas todo muy compartimentalizado con mucha fibrina. Porque, tanto para el TPA como para la toracostomía. Entiendo. Inma dice que, en mi opinión, que si no vamos a veces un poco tarde con lo de la toracostomía. Yo creo que sí. Yo creo que uno de los problemas luego de las toracostomías es, pues, el curar, el cerrar y todo. Y el cuánto se permanece realizando lavados, ¿no? Y eso depende de la gravedad y lo instaurado y lo compartimentalizado que está. Con lo cual, sí que es verdad. Lo que pasa es que, como es una medida tan extrema, yo tengo, o sea, me encantaría a lo mejor poder intentar en algún caso antes y ver qué pasa. Pero la verdad es que te da un poco de reparo apretar a los dueños o sugerirlo pronto, ¿no? Tengo un poco de dilema en ese sentido. Sé que seguro tendríamos unos mejores resultados, pero no sé. Es un poco complicado. Bueno, no, porque si teniendo comunicación entre los dos toras, me parece súper riesgoso hacer una toracostomía, ¿no? O sea, hay que asegurarse de que no hay comunicación con los dos toras. Quizá es cierto que vamos a veces muy tarde. Mira, Anata, ¿podéis entender las cámaras y preguntarlo vosotros? Sí, sí, participar, hablar, no hay ningún problema. Ana pregunta que cuando empezamos a utilizar el TPA, si cuando hay poca fibrina o un estado avanzado y si se repite el tratamiento o un único lavado. A ver, nosotros normalmente empezamos solo con lavados. Y si empezamos a ver que se empieza a compartimentalizar y hay una capa grande de fibrina, que además empiezan a fallar los lavados porque colapsan los tubos con la fibrina y tal, es cuando sugerimos el TPA. Nunca lo ponemos de primera opción y no se puede poner tampoco de forma preventiva. O sea, que normalmente tienes que tener ya bastante fibrina. Te aseguras además de que no tienes una fístula pleurobronquial. Que eso yo creo que sería bastante negativo, ¿no? Hacer un lavado con TPA con el tema de fístula, neurobronquiales. Nosotros lo que hacemos es que lo dejamos 12 horas o 24 horas. Hacemos un lavado con suero, sacamos todo lo que podemos del suero y luego metemos el TPA. Y lo dejamos 8 o 12 horas, dependiendo de si el lavado con TPA se ha hecho por la noche o por la mañana. Y después por la mañana se vacía. Y lo que es, depende un poco. Hay veces que con un solo lavado es suficiente. De hecho, ha habido veces que habíamos planeado hacer lavados seguidos con TPA. Y cuando le hemos dejado descansar al caballo 2 o 3 días, ¿no? Quitándole el tubo. Después del lavado con TPA, se retira todo el líquido. Se espera 24 horas. El tubo estaba ya un poco mal, pues lo quitamos. Y dejamos el caballo otros 2 o 3 días antes de poner otro tubo y repetir el lavado. Y resultó que no pudimos poner un tubo porque ya no había hueco. Ya no había espacio para poner otro tubo porque se había sellado la pleura. Entonces, hay caballos que es verdad que han necesitado más de un lavado. Pero hay otros. La yegua que os comentaba de la peritonitis, la verdad que fue con un lavado. Y fue muy bien. Lo que pasa es que hay que darle tiempo. Porque además es bastante molesto para los caballos. Cuando empiezan a disolver la fibrina, empiezan con fiebre. Algunos incluso un poco colicosos. Y luego, cuando se empieza a disolver la fibrina, es muy efusivo. Hace mucho más líquido. Yo estoy muy contenta con el tepea, aunque es muy cariño. Inma Ferrero nos pregunta que cómo se detecta pístula pleurovencial, ecografía. Porque si tienes derrame pleural, pues que no tengo aquí las imágenes, pero son muy chulas. Si tienes derrame pleural, ves burbujas cuando inspira entrando en el espacio pleural, que está lleno de líquido. Son caballos que empiezan a toser. O sea, si estás haciendo lavados con tubo y empiezas a toser cuando empiezas a hacer los lavados, pues lo siguiente, si puedes, es hacer una endoscopia. Nosotros cuando un caballo va haciendo lavados pleurales, empieza a toser, se para de hacer el lavado y siempre comprobamos por endoscopia si tiene líquido en la tráquea. Pero este último, que no tenía tubo, que tosía mucho, la verdad que lo vimos por ecografía. Que cuando tiene fusión pleural se ve perfectamente cuando inspira como se llena todo de burbujas. Pero encender las cámaras y preguntar y comentar del artículo. Una cosa que he echado, de menos en el artículo, siendo un poco crítica, es el que hagan un poco más de escrutinio en cuanto a por qué se producen las pleuronemonías. Porque lo que sí que reportan es que un porcentaje de ellos han tenido un transporte de más de 6 o 12 horas. Pero, por ejemplo, todos los caballos en los que he hecho resección de costillas han sido caballos que han tenido una obstrucción esofágica. Y que han hecho una pleuronemonía relacionada a eso. Entonces sí que es verdad que he echado un poco de menos que dieran un poco más de... A ver, muchas veces no se sabe, ¿no? Pero en aquellos a lo mejor que hicieran una relación relacionada... Bueno, que a lo mejor que lo mencionasen, ¿no? Porque no sé cuál será vuestra experiencia, pero las peores que he visto han sido relacionadas a eso. Yo la que tengo ahora, que tiene una zona necrótica, es por una obstrucción esofágica. Son las más feas. A ver, obviamente entiendo que es cuando más cantidad de bacterias de distintos sitios entran. Porque en las típicas del transporte, pues al final casi siempre son estrictocopos. Pero en estas son las típicas neumonías tangrenosas horribles. Sí. Hombre, entiendo que lo que comentas es secundario, ¿no? Al problema, las limitaciones de ser un estudio retrospectivo. Que pierdes muchísima información, ¿no? Y además 13 años es un lapso enorme. O sea, que me imagino que las historias clínicas de hace 13 años, como sean como las nuestras, los pobres, pues se las habrán visto negras para ver ni qué tenía el caballo. Yo no encuentro la manita. Soy Ima. Hola, Ima. Hola, Ima. Pues antes de llegar a la toracotomía o esas decisiones, lo primero, los cultivos. Habéis dicho que difieren, ¿no? Que es importante hacer el aspirado trastraqueal porque difiere del líquido pleural. Imagino que en el líquido pleural, pues ya se empiezan las bacterias más a luchar unas con otras y a lo mejor no sale el que es más verdadero, ¿no? Pues no sé si me hablo un poco a mejor. No. No tan bien, pero es más importante hacer, por ejemplo, para el antibiograma. Si difieren los resultados, ¿a cuál hacéis caso? Al del lavado aspirado trastraqueal. Sí. ¿No? O sea, hay dudas, pues se ataca con... Sí, siempre. Sí, porque además yo he tenido casos de... A ver, siempre intento cultivar todo. Pero, por ejemplo, este último que como tenía la fístula no podíamos hacer una... No podíamos poner un tubo de drenaje hasta que no cerró la fístula. Solo hicimos aspirado trastraqueal. Si tengo que poner tubos y que cultivo. Pero el problema es que muchas veces es que ni te sale nada los cultivos de drenaje pleural. Porque es tan efusivo que al final tienes neutrófilos que se han zampado todas las bacterias que había por ahí. Las células, las bacterias están muertas, degeneradas. Encima hay mucho líquido, que no... Que hay poca celularidad. Depende un poco. Pero, vamos, si es por transporte, raro eso que no sea un estreptococos o estreptococos y acino vacilo. O sea, y de hecho hasta que me sale el cultivo todos van con penigenta. ¿Pones con metronidazón, María? ¿Esto es también o penigenta solo? No, yo los que vienen por transporte, si no veo una ecografía horrorosa como en zonas así como de necrosis o con algo que me haga sospechar de anaerobio. Solo, porque ya vienen con pérdida de apetito y vienen muy hechos polvo. Entonces, solo lo pongo cuando vienen... Con neumonías por aspiración siempre. Es que si vierais el líquido que salió del aspirado tracheal era como caca. Era marrón así asqueroso. Que decías, madre mía, lo que tiene que tener ese pobre animal lejos ahí abajo. Y la ecografía era horrible. Tenía zonas que se veían, una zona hepatizada y luego zonas que... Bueno, aparte tiene una adherencia de la pleura dorsal. De hecho, como un ladito en la parte de arriba, sí. Un cuadro, pero bueno, es joven. Los jóvenes se recuperan. Mira, aquí Ana dice, gracias por la iniciativa. Me gustaría saber si hayáis tenido complicaciones por diarreas hemorrágicas con el tratamiento con metronidazol. Yo no. De hecho, cuando tengo una diarrea hemorrágica es lo que utilizo. Bueno, es que el metronidazol realmente también tiene un efecto antiinflamatorio a nivel de colon, ¿no? O sea, se supone, ¿no? ¿Tú la internista, qué dice? Es que se suponen muchas cosas en la vida. A ver, no está muy demostrado. Lo que sí que es verdad es que lo que siempre, cuando tienes una diarrea hemorrágica, lo primero que piensas es los trivios. Entonces, yo en potros, por ejemplo, lo pongo intravenoso porque es más baratito. En caballos adultos que es impracticable, pues lo pongo oral o intrarrectal, depende del caballo, ¿no? Pero no me espero tampoco al cultivo. Si veo diarrea hemorrágica, pongo metronidazol. Y no he tenido ningún problema. O sea, a los que se han muerto, no creo que haya sido por el metronidazol, la verdad. La última terminó. Ah, que Ana, tú tuviste un caballo con neumonía que le pusiste con metronidazol y hizo una diarrea hemorrágica. Lo que pasa es que si estaba, aparte de con metronidazol, con otros antibióticos, sí que se ha visto que puedes tener una disbiosis con liberación masiva de clostridios. No te preocupes, pobre. Así le conocíamos. Bueno, protección de menores. Sí, la verdad que más que por el metronidazol en sí, puede haber sido, ay, qué pequeñito, qué guapo, Ana, enhorabuena. Puede ser que haya sido por los otros antibióticos. Porque sí que clostridium difícil, bueno, hiperfringes. O sea, la primera causa de clostridium perfringes es tibiosis inducida por antibióticos. Es lo primero que me vendría a la cabeza. Te dije también. Pero bueno, que es imposible de demostrar, obviamente. La otra, Inma, que recuerda hace años diarreas de varios animales por clostridio en Ospi que se relacionó con el metronidazol. Pero lo que digo yo, sí, a ver, es que al final es imposible. Es como las diarreas inducidas por los antibióticos. Nunca sabes qué antibiótico fue, si tiene una combinación o a lo mejor no fue el antibiótico. Pero bueno, al final siempre, si está tomando antibióticos y empieza con diarrea, pues lo más lógico es pensar que es una de los antibióticos. María, yo tengo otra pregunta. No sé si me escucha. Sí. Vale, el uso de córticos en plan al principio a lo mejor un poco para bajar inflamación o algo así o completamente... No, eso es algo muy discutido. Igual que en las plegonumonías con las diarreas. Si tienes un caballo con signos de SIRS muy graves, o sea, en plan ya muy tóxico o con signos de SOC endotóxico, por ejemplo, sí que estaría recomendado una dosis puntual. Vale, pero algo puntual, evitando el inmunodepresión. Sí, porque estamos hablando de un problema asociado a una pérdida de inmunidad en la diabetes. Entonces sabemos que los corticoides disminuyen la capacidad pago cítica de los macrófagos y los monocitos. Con lo cual, ir a usar, usaría dexametasona, que es la fe muy rápida y que es lo que se utiliza en humana, en pacientes críticos. ¿Y crees, María, que después de un tratamiento con dexa se puede inducir una pleuro? Por ejemplo, un caballo que haya tenido un... Bueno, fue una contusión, se cayó de un saltando, contusión pulmonar, se puso con dexa, antibióticos, tal, tuvo edema pulmonar y luego a los 10 días así empezó con una pleuro. A ver, es difícil decir si ha sido por la dexa o ha sido por simplemente el estrés del trauma. También, o sea, eso sería muy difícil decirlo. Simplemente hay que tenerlo en cuenta y ya está. A ver, porque tienes un caballo que ya tiene las vías respiratorias comprometidas con una contusión, bueno, la dexa a lo mejor no la ha ayudado, pero tampoco creo que un caballo que ya no le pones con dexa y no te hace una pleurogenia, eso está claro. O sea, tiene que haber otro factor, desde luego, que además ya eso sí que está estudiado, ¿no? Virus de vías respiratorias altas, el transporte con la cabeza en alto, el estrés del ejercicio. O sea, lo típico es caballos de carreras, caballos de rejoneo que se van a no sé dónde con la cabeza en alto, hacen ejercicio, les vuelven a atar, vuelta para casa y al día siguiente pues ya empiezas con los síntomas, ¿no? Con la piel y tal. Pero bueno, que hay cosas que pues no están muy demostradas todavía, pero sí, desde luego yo no creo que un caballo sano, porque le pongas dexa metasona, vaya a hacer una pleurogenia, o sea, tienes que tener otro factor incitante. Otro tema que en el artículo hace, bueno, de los resultados relaciona la creatinina elevada con menos probabilidades de supervivencia, pero esta creatinina más elevada imagino que es porque se alarga más a no tener el diagnóstico o a no establecer un tratamiento y entonces el caballo se va deshidratando, o es porque por ese tipo de cultivo, esa bacteria que afecta también en sepsis al riñón o porque, no sé, ¿qué explicación le dais? ¿Tiene realmente correlación o es que por un lado está la pluroneumonía y que ya se ha desbarajustado más el sistema metabólico del caballo y entonces ya llegamos tarde a intentar el tratamiento? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de valores muy bajos de creatinina, o sea, los autores consideran que es por la deshidratación, es por la deshidratación, no porque hayan hecho una sepsis generalizada que haya afectado al riñón, porque realmente algunos de los caballos estaban dentro del rango, los valores de creatinina me refiero, pero claro, cuando hacen el estudio estadístico para ver las posibilidades de supervivencia, es que la creatinina es cinco veces por encima, o sea, que si tú tienes un caballo con una creatinina alta, tienes cinco veces, multiplicas por cinco las probabilidades de morirse, que es mucho, ¿no? Hombre, yo lo tomaría como que es más sensible que el valor hematocrito, ¿por qué? Porque en el valor hematocrito hay caballos que a lo mejor tienen anemia porque llevan con una pluroneumonía varios meses, a lo mejor no muy grave, pero varios meses y entonces pueden tener anemia por pérdida de secuestro de hierro, anemia ferropénica, y claro, aunque estén deshidratados, se lo camufla un poco porque tienen recuentos bajos, ¿no? Luego, claro, también es que la raza te influye tanto en los valores del hematocrito que si mezclas razas y trabajas con caballos de carreras, un caballo de carreras normal, puedes tener un hematocrito de 40, y en un españolito, pues te viene un caballo con 43 y está deshidratado, ¿no? Entonces, por eso tienes estos rangos tan variables de hematocrito y al final, por ejemplo, en los cólicos es uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta en la supervivencia Y sin embargo, en las pluroneumonías es un poco variable, y más cuando haces un estudio tan heterogéneo que has metido otros, yeguas, caballos de deporte, distintas disciplinas que tampoco las especifican Creo que ahí ha sido muy claro, ¿no? Porque el hematocrito no tenía casi significación estadística a la hora de establecer el pronóstico Creo que además, independientemente de... Como si era más o por deshidratación Yo creo que además, en ese caso, independientemente del por qué suba o baje, es bueno considerar esas cosas porque la mayoría de los propietarios quieren que saques la bola de cristal y que te digan ¿Va a vivir mi caballo? ¿No va a vivir? ¿Nerece la pena tratarlo? Y en ese sentido sí que yo creo que es algo que te ayuda, porque si tú tienes un caso en el que a lo mejor tiene una cría tendina ya a la alta Pues puedes darle un poquito más de información en ese sentido y pues mira, según lo que dicen los estudios, tienen menos posibilidades de sobrevivir Y tienes algo un poco a lo que darle una información con contraste en cuanto qué opciones tiene o no A mí me ha parecido también muy interesante lo del tema de la laminitis, que no lo encontraran como un factor negativo Lo que pasa que claro, solo meten 8 caballos, que es un valor muy bajo Tampoco especifican qué tipo de deporte hacían, porque dicen no solo que no tenía influencia en la supervivencia, sino que todos volvieron, los que sobrevivieron, volvieron al mismo rendimiento deportivo Pero estamos en las mismas, ¿cuál era el rendimiento deportivo de esos 8 caballos? Porque a lo mejor era una yegua de cría y claro, volvió a su mismo rendimiento deportivo, que era estar en el campo criando Creo que eso está un poco sesgado, que hay que tomar un poco con pinzas ese resultado de la laminitis no influye Así como la tromboflevitis, bueno, porque es verdad que hay otros trabajos que dicen que la tromboflevitis no influye Por ejemplo en el pronóstico deportivo de los caballos de carreras Creo que la laminitis, en cualquier otro estudio, en todo se influye en la supervivencia O sobre todo en el pronóstico deportivo Entonces esos datos, el dato de que la laminitis no influye en la supervivencia Creo que hay que cogerlo un poquito así como con pinzas Así que el número es un poco pequeño, escaso y no especifican demasiado tampoco los datos de esos caballos Ana Peña quiere hacer dos preguntas Como de determinantes que el líquido en la zona más ventral de ambos lados del tora se mantenga un poco aumentado Para seguir con antibiótico o parar si la fiebre desaparece durante varias semanas Como de arriesgado o puede ser parar el tratamiento con el antibiótico al que ha respondido tras aparecer reacciones de úlceras en mucosas orales Tratamiento con doxioral a pesar de llevar semanas sin fiebre aunque se mantenga algo de líquido en eco Mil gracias Antepa Pues a ver, eso siempre es la duda que yo creo que tenemos todos ¿Cuándo cambiar el antibiótico? Si está yendo bien ¿Y cuándo parar el tratamiento? Y muchas veces nosotros por ejemplo en el hospital todavía siempre nos quedan muchas más dudas Siempre le decimos al veterinario referente que revise al caballo antes de parar el tratamiento Creo que la clínica para mí personalmente la clínica es lo más importante O sea, un caballo que llega deprimido, que no come, empieza a estar bien, animado, comiendo Para mí eso es lo más importante para ver que efectivamente el tratamiento está funcionando Personalmente no me gusta dejarles mucho tiempo Mi primera opción siempre es penigenta en todas las neumonías Y si es por aspiración, una neumonía por aspiración, pues metronidazol Les dejamos así mínimo siete días y vamos luego viendo los resultados del cultivo y el antibiograma Y viendo la evolución del caballo Que tenga un poco de líquido ventral es normal en ambos emitoras O sea, si tiene, o sea, incluso en caballos normales siempre en las zonas más declives vamos a ver algo de líquido Si es una zona tan abajo que no se puede ni drenar, yo no me preocupo demasiado Sobre todo, yo creo que lo más importante es la actitud del caballo Y tampoco me preocuparía demasiado si lleva, hombre, son caballos que necesitan antibióticos a largo plazo Pero si el caballo lleva ya 15 días con esa, por ejemplo con la DOXI que comentas, ¿no? Yo he empezado ahora con las úlceras y el caballo está estupendamente y solo tiene un poquito de líquido ventral No me preocupa si tiene unos buenos dueños que lo vigilen, de quitarlo Probar y ver cómo evoluciona el caballo y a lo mejor revisarlo en unos días, ¿no? Sobre todo comprobar que no tiene fiebre Porque creo que la fiebre es de las cosas primeras que saltan la alarma, ¿no? Pero sí, es complicado, se está intentando con amiloide acérico De cuando baja la amiloide acérico parar el tratamiento Yo la verdad que al final también tienes dueños que no están dispuestos a estar haciendo analíticas todos los días Y la clínica me parece a mí personalmente lo que más pista me da La clínica de cómo está el caballo y la fiebre Y si empieza a empeorar lo que hace es ponerlo otra vez con tratamiento Y ya está, ¿no? Con otro antibiótico que no sea la dosisciplina Por ejemplo, si está con oral, pues una dentro No sé si eso te ha respondido Pero bueno, cada uno, cada maestrillo tenemos nuestro librillo Eso luego ya te lo da un poquillo también tu propia experiencia con el tipo de casos también que tienes En Estados Unidos sí que es verdad que jugaban muchísimo con el suramiloide A O sea, hacían todo incluso en aquellos caballos de carrera con transporte Que empezaban pues con un poco de apatía Y que estaban ya en el hipódromo y demás Vamos, era una de las cosas que ya empezaban, que medían Y en cuanto estaba un poquito elevado ya los ponían en antibióticos Echando virutas Era un poco demasiado, yo creo, en mi opinión Porque hay algunos caballos que a lo mejor pues en eso necesitaban un día Y yo creo que hubiesen estado perfectamente Pero se abusaba un poco demasiado de los antibióticos En función de los resultados de esos parámetros Sí, hay veces que ves la analítica y dices Si este caballo tendría que estar muerto Y lo ves ahí comiendo hierba tan feliz, ¿no? Creo que eso es para mí mucho más importante Porque la analítica se la puedes arreglar, ¿no? Pero si el caballo tiene actitud de quiero morirme No hay internista que lo salve Y cirujano Los cirujanos ahí poco tenemos que hacer Esta va para ti, Ana, porque preguntan que si hemos llegado a realizar Plaurodesis Yo no, pero de hecho algunos de ellos ya tienen algún tipo de adhesión pleural Cuando ya llegas al punto de hacer las toracostomías En uno de los casos que hicimos, por ejemplo Toda la parte dorsal tenía una adhesión de la pleura brutal No podíamos llegar a, pues eso, a explorar todo lo que era el hemitórax afectado Entonces, sinceramente no tengo experiencia con ello Yo no, cuando he tenido adherencias siempre las hemos tenido tratado médicamente Sí Hombre, también tengo muy poca, aquí en España la verdad que tengo muy poca casuística de caballos de carrera Que serían los que más limitaciones pueden tener A ver, lo que sí que está reportado es en algunos de ellos Antes de empezar con la toracostomía, hacer una toracoscopia Y en el caso en el que, yo creo que uno de los riesgos que tiene la pleurodesis Es que a lo mejor sí que tengas algo de, el cómo romperla de una forma que a lo mejor No traumatices el parenquima pulmonar, ¿no? Entonces, te da miedo esas O sea, las que tienes con adhesiones, nosotros no las limpiabas alrededor, lo que podías Iban algunas desprendiéndose poquito a poco, según va saliendo la fibrina Pero no llegamos nunca a hacer una separación más traumática ¿Más preguntillas? ¿O más comentarios de los que os he estado viendo yo el artículo? ¿Algo que queráis comentar? Bueno, es un artículo que está bien La verdad que, pues, hombre, el número de caballos está muy bien 97 caballos es un número muy alto Para sacar alguna conclusión, desde luego Y tienen resultados interesantes, como lo de la creatividad Y luego, bueno, algunos un poco más curiosos Dejemos más y como el de la laminitis Pero creo que es un artículo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que te puede dar un poco de soporte también Cuando hablas con propietarios en el tema del pronóstico Muy bien Nada, quedamos ya en el siguiente Que será de otra cosa, que no será de medicina interna Será de recogio de ortopedia o de algo cirujoso El siguiente que se va a encargar, creo que es Ima Así que creo que por medicina interna no va a ir Así que, a ver, el plan hasta ahora, chicos Va a ser, pues, bueno Realizar esto de forma mensual Intentando realizarlo al final del mes Y, bueno, que estamos organizándolo entre nosotros Pero si, desde luego, en cualquier momento Alguno de vosotros se siente con la iniciativa O tiene un artículo que le gustaría discutir O cualquier cosa Bueno, pues tenéis nuestro correo electrónico Y sois más que bienvenidos para ser uno más, desde luego Sí Mira, María, esto estaba para ti también ¿Cómo veis empezar con sulfas en el campo? Pues las sulfas van bastante bien en general Para los problemas respiratorios Siempre y cuando no tengas anaerobios Tienes bastante buena penetración No son muy buenos en accesos Si tienes accesos ya formados Regular Si puedes drenar Si tienes opción de De drenar el líquido pleural Me parece buena opción Sobre todo porque, a ver, la penicilina Se la puedes dejar al dueño Que la penicilina intramuscular Pero la gentamicina La gentamicina no A mí personalmente Personalmente, me gusta más la dosicilina Porque la dosicilina Es verdad que entra mejor En líquido sinovial En todas las cavidades Entonces entiendo que la concentración En líquido pleural También es más alta Que las sulfas Para neumonías Sin derrame pleural Seguramente Las sulfas van bien Quizá para una pleuroneumonía Utilizaría dosicilina Antes que sulfas Y Fede pregunta ¿Con qué frecuencia las sulfas? Yo cada 12 horas En casos de estos graves Además utilizo el equivactin En las sulfas más buenas Las cazas Pero es verdad que Si puedo elegir A no ser que me salga El cultivo que es resistente A dosicilina Prefiero dosicilina Porque cubre un espectro muy amplio Y tiene más penetración Pero También depende un poco También de los dueños Del dinero que se quieran gastar De las veces que puedan darlo Al final la dosicilina También es dos veces al día Yo la mayoría Les paso después de la A la gente Les paso a dosicilina ¿Has combinado alguna vez María La doxicilina Con rifampicina? Sí ¿En estos casos? Con accesos pulmonares Sí Lo bueno de la rifampicina Es que se puede combinar Con casi todo Lo malo es que no la puedes usar sola Porque crea resistencia Es muy rápido Pero En casos de Accesos Sí que Sí que he usado Y además Es que he tenido algún caso Que me había salido sensible La rifampicina Entonces digo Bueno pues todo sí rifampicina Y no encontré nada Que me dijera Que hiciera antagonismo O que diera problemas O sea que Ahí Y fue bien Ese también era un caballo De rejoneo Se enfosó Y Y al final Estaba vuelto a rejonear Y no Y yo tuve Ni nada Yo tuve un caso Con Un acceso Mediastínico Brutal Que incluso llegaba A apretar el esófago Y tenía obstrucciones Esofágicas recurrentes Lo drenamos Ecográficamente guiado Y demás Y al final Respondió con Doxiciclina Rifampicina Y se fue muy bien Pero Lo que pasa Que es eso Caro Y Sí Y largo Muy largo Sí Este estuvo con un tratamiento De Tres meses Yo creo Tres o cuatro meses Total Bueno Pues nos vemos entonces El mes que viene Con Con Inma Pero Lo que Os hemos dicho Si alguien Tiene interés En hacer algún artículo Que le parezca interesante Y quiera compartirlo Pues estaremos Encantados De De reunirnos Otra vez todos Y hablar de Otras cosas Tres o cuatro meses